Sistel presenta Todo fue asombroso para nosotros, muy lindo y hemos visto muchas, muchas cosas aquí en nuestro tiempo En Cárdenas, probaron el pozol y comieron, comieron el chicharrón Me gustó el pozol mucho, sin azúcar, más saludable Disfruté mucho el pozol, siempre vimos las pozolorías y hay que probarla El más bonito, más delicioso, rico chicharrón que yo he probado en mi vida aquí en Tabasco Van a Tuxla Gutiérrez, después a San Cristóbal, siguen a Oaxaca, Distrito Federal, hasta llegar a la frontera norte Les espera un mes de camino, su viaje lo costean ellos mismos, para lo cual trabajaron y ahorraron muchos años para cumplir su sueño Ellos, precisamente, dejaron un mensaje a los jóvenes tabasqueños Bueno, sigan estudiando, sigan mejorando su país, tienen ustedes un país muy lindo, muy precioso Siempre cuidarla, si quieren hacer una aventura, exactamente, como nosotros, háganlo, porque es posible, todo es posible Los recuerdos únicos para toda la vida, solo en Digital Creativos se hacen realidad En Video y Fotografía, Digital Creativos son profesionales para su evento social, no se arriesgue, yo, yo se los recomiendo Tienen paquetes para todo presupuesto, Digital Creativos los encuentra junto a esta casa televisora aquí en Cárdenas Sistel, presentó